Feria de la Isla, un paseo distinto, sábados y domingos, desde las 18 horas, cuarto tramo de la costadera, continuación Bolívar, más de 80 feriantes y artesanos con las mejores artesanías, emprendimientos y gastronomía regional a cielo abierto, tallado en madera, juguetes didácticos, cactus y plantas, panificados, objetos decorativos, tejidos a mano, indumentaria, apicultura, arte reciclado, billutería, cosmética natural y recuerdos misioneros, Feria de la Isla, un paseo distinto. Gracias por ver el video.